Buenas, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy, y hoy os voy a hablar de lo que pasó ayer, sí, una explosión en la calle Alfareros encima del Ecil. ¿Cómo damos una noticia así en un periódico local? Pues aunque no os lo creáis, con la misma profesionalidad y rigor que un diario de provincias, y el nuestro semanal. Una de las cosas que no ha valorado, no sabe valorar, yo creo que no ha sabido valorar, bueno, hay gente que sí, no quiero generalizar, a veces cometo el error de generalizar, hay personas, muchas personas, por el feedback que me llega, que no han sabido valorar en La Bañeza la labor que hacemos en La Bañeza Hoy, y en La Bañeza Hoy hemos ido al periódico objeto de burlas, quejas, mofas, críticas, sornas, vaciles, insultos y difamaciones. Pero me gustaría, con el vídeo de hoy, que la gente le quedase la idea de que nunca La Bañeza y su camarca han tenido un periódico, un medio de comunicación de tanta categoría como La Bañeza Hoy. Normalmente, hoy interrumpo la emisión, tengo unos vídeos programados que os estoy contando la historia del periódico, podéis ver todas las anécdotas que están programadas ya desde hace un año, y van saliendo cada semana o así. Y os he contado, os hice a modo de resumen la historia de estos casi 25 años de periódico local. Nadie sabe lo que es mantener un periódico, nadie sabe lo que es un periódico, y nadie sabe lo que es un periodista de pueblo, como soy yo. Bueno, voy a meterme con el adelanto. No quiero decir que cuando vaya el otro periódico local a un pleno no sepa sacar los puntos, lo importante. Hay que tener profesionalidad, para eso se estudian 5 años de carrera, y escuchas a un profesor y resumes y extractas lo más importante de todo lo que te dice. Hay gente que no vale para periodista. Me acuerdo yo de, en la universidad, gente tomando apuntes, que copiaba al pie de la letra todo lo que decía el profesor. No. Se trata de quedarte con las importantes ideas, y tienes que saber en el momento que las estás diciendo, cuáles son las ideas importantes. Por ejemplo, en un pleno ordinario o extraordinario como el de ayer, lo más importante puede ser o el punto 4, o el punto 6, o el punto 1 del orden del día, o incluso pueden haber sido todos puntos de miro de trámite y estar, lo importante, el kit de la noticia, en una pregunta de la oposición, en un reú y pregunta del PSOE, al PP, de Podemos o de Vox. Pero esto hay que tener una persona inteligente que se dé cuenta de qué es lo más importante y lo trascendente. Yo me sorprendí cuando la gente, bueno, la gente coge el periódico, el otro periódico local, por tradición, porque lleva 80 años. Y el mío, bueno, solo hay que comparar portadas. Tú ves temas que han llevado a portada el otro periódico y dices, Dios mío, ¿cómo ha puesto esto? Pues igual pone lo de San Antón, la cofradía. ¿Y qué tiene? Pues igual lo más importante de esa semana es una visita institucional o un suceso, como el periódico de esta semana. El periódico de esta semana tiene dos portadas, porque estaba hecho cuando sucedió ayer la noticia de la explosión en el piso en la calle Alfareros. ¿Qué quiere decir? Sí, sí, tenemos la portada y la portada iba con la visita institucional, el apoyo para la industria local, que era la noticia más importante, la visita del diputado para el parque de bomberos, la segunda más importante y, bueno, tenemos fecha para la carrera de velocidad. Que no es que sea muy importante, pero, bueno, las motos en la bañeza, subo yo un vídeo aquí, aunque sea de 20 segundos y tiene 2.000 visualizaciones y este que subo ahora va a tener 20. Sí, el de las motos de este año de la patrona que me grabó Adrián, un colaborador mío, el reporterín, le llamaba, pero es un reporterazo, es un chaval, 17 años y tiene una carrera por delante, y nos ha sacado a este periódico Las Castañas del Fuego muchas veces, o sea, porque yo estoy a 14 kilómetros de la bañeza viviendo, y él vive en la bañeza. Y con el monopatín eléctrico o con la bicicleta se ha desplazado a hacer fotos de sucesos, de incendios, de explosiones, de accidentes de tráfico y nos ha mandado la noticia en primicia. Y es aquí donde me iba a quejar yo. Concho, esto y yo son las... bueno, ayer que eran las 12 menos 4 de la noche, cuando el WhatsApp, que no lo suelo mirar, pero de repente estaba viendo mi serie, me gusta hermanos, Antena 3 Televisión, y de repente me llegó por WhatsApp una amiga mía, Yolanda Uña, que por cierto la vacilé mucho, o me puse muy borrón con ella, pero bueno, otros amigos, me dice, oye, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha sido esa explosión en la bañeza? Y que quiere tener la noticia como si supiera yo, pues yo que esté, estaba viendo la televisión. Estaba viendo la televisión y no tenía ni puñetera idea que había explotado. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, ya interrumpí mi vida de ocio 23.45 de la noche. Otros estarían ya en la cama. Pues, tengo un amigo que es guarda civil, porque la guarda civil, la policía, nadie nos informa. De hecho, cuando yo he ido a hacer una foto a un policía, he tenido una serie de problemas y complicaciones siendo periodista. O sea, tú vas con el móvil y no le dan importancia, pero al ser periodista y sabiendo que esa foto se va a publicar... De hecho, me han llevado a juicio la guarda civil por publicar una foto de ellos. Bueno, eso lo conté en un episodio. Pero, vamos a ver, el problema que tenemos con la ley Mordaza del PP, que por cierto no ha abolido ni el PSOE ni Unidad de las Podemos en tres años de gobierno que llevan, es que no podemos... Nos piden que nos identifiquemos. Yo cuando fui a Castro con Trigo, al incendio, los bomberos de León me amenazaron. Con denunciarme si les grababa. O sea, tienes que tener un cuidado de no grabar a la gente porque son autoridad ahora. Esto no es Estados Unidos que va la reportera que ve las películas y se mete el micrófono allí en la escena del crimen. No, no. Aquí te amenazan con que, ojo, te vamos a llevar judicialmente. Luego, claro, no me han llevado casi nunca, pero he estado dos, tres ocasiones en los juzgados por ejercer mi trabajo profesional, por informaros a vosotros. Que han sido cosas del periódico que a mí ni me van ni me ven. Que podía decir que ni me van ni me vienen, como dije lo de la calle Juan de Mansilla. Digo, el problema es vuestro. La queja es vuestra. Yo no soy el malo por poner la queja vuestra. Hay el que te... Todo el que te quejas. No, yo publico las quejas vuestras. Pero aquí es mucho. Tiro la piedra y escondo la mano, doy la cara yo y me dan a mí de bofetadas. ¿Quién pidió los bomberos? El Menda. ¿Quién no te recibe publicidad de la diputación? El Menda. ¿Quién pidió ambulancias? El Menda. Sí, sí. Una campaña de 22.100 firmas recogí yo, una a una yendo bar por bar, tienda por tienda y a eventos especiales como los Pendones en Jiménez, para que la gente me firmase en hojas, y bueno, deje hojas en bares y tiendas de Astor Calabañece, etc. Y me gasté un dinero propio mío en hacer una propaganda y hacer un periódico y mandarlo por correo para pedir la ayuda y la colaboración de la gente para obtener firmas cuando antes se pedían. Todavía no era lo de Change.org, no. Pues gasto mi dinero por ayudar a la ciudad. ¿Y qué recibo? Pues burlas, vaciles. Y una de las cosas que más me acordaba ayer era lo que me indignó cuando la del bazar de la calle del reloj interrumpí. Yo también estaba viendo una serie de televisión, dos amigos que tengo en la bañeza me mandaron fotos porque pasaban por allí y vieron salir humo, vieron llegar los bomberos, la policía, oían pequeñas explosiones y yo iba actualizando. Según me iban contando lo que iban pasando, oían pequeñas explosiones y me salta vacilándome en el Facebook. ¡Ay, esas actualizaciones! No sé qué. Si es que si pongo las palabras, a mí me sonó hiriente las palabras de esa señora, que por cierto nunca se había anunciado en mi periódico. O sea, el periódico, por cierto, lo mando a todo el mundo. Tú, todo el mundo, todos los bares que compréis el periódico no me estáis dando nada de mi dinero. Ni un céntimo. Al revés, es un servicio público que damos la bañeza hoy gratis a todos los bares, ayuntamientos, que por cierto me parece una vergüenza que haya muchos ayuntamientos y bares que no están suscritos. Porque yo si tuviera un bar, lo primero que tendría es informado al cliente que viene al bar y un periódico local en la barra es que eso me parece imprescindible. Y no cobramos. O sea, los 70 euros que cobramos al año por el periódico es que no es para ganarle. Es el precio de coste. Y el precio de coste más el envío por los que mandamos por correo. Es que por eso los mandamos cada 15 días. Dos juntos. O sea, no ganamos nada. Y que no ganes nada. Y encima haya bares que digan que no te ganan un euro cincuenta ahora. Me acuerdo cuando me lo hicieron con un euro diez. ¿Cómo lo vas a...? Es que por mínimo servicio público de un bar, cualquier bar, por colaborar, vamos a ver, ya no... Por colaborar con el periódico de la ciudad, ¿qué menos que tener en la barra del bar el periódico local expuesto? ¿Qué menos? Y 70 euros al año a un bar, ya sé que estamos muy mal los autónomos, pero 70 euros no es dinero. Oye, pues, es que, aparte de eso, de darle información gratis, luego nos critica nuestra Laura. Yo desplazarme a sitios, a Castro Motrigo, al cubrir el incendio del incendio, pues, había humo en la residencia de ancianos y hay un vídeo aquí en YouTube y a otros sitios. Eso me cuesta dinero, me cuesta enfrentarme con la policía, me cuesta enfrentarme con los bomberos, me cuesta... Me piden la identificación, me tengo que identificar con DNI. A veces me han engrietado. O sea, sí, por dar información, me ha engrietado la Guardia Civil dos ocasiones porque no quieren que dé las noticias porque... Y la policía local me ha llamado la atención desde la rubia cuando fui a hacer la foto de... del punto limpio este famoso de la calle que... Bueno, ese que... Donde estaban los cacharros fuera esta que sube para la llanera desde el... Detrás de Anta. No me acuerdo cómo se llama esta calle. Bueno, a mí no me grabes. Tú estás en medio pues te grabo. Te denuncio, te denuncio. Lo que te dicen, joder, tú sabes el miedo que es ir a darte a ti una noticia gratis y encima con el miedo de que alguien te vea hacer la foto o la grabación y que te denuncie por darte la información que esto no es Estados Unidos que va la reportera y se mete... No, no. Aquí, ojo, ley mordaza que se sale... He estado yo en el juzgado porque hice una foto de la Guardia Civil y luego... En fin. Y estaba engrietado dos veces en el circuito de motos porque no tenía peto, chaleco que luego a partir de eso los pusieron de prensa. Luego me hice yo uno. Me hice yo uno pero luego ya a partir de ahí dan. O sea, no me puedo identificar. Además que yo soy cortado. A mí cuando me dicen, por ejemplo, es que me toman por tonto. Me acuerdo cuando yo voy a dar la noticia de un robo en Fon House y me salieron bordes las chicas de Fon House por el vídeo. O no sé, igual querían que las hubiese grabado a ellas. Pues ese día estuve trabajando todo el día buscando anuncios para el extra de la patrona y no paré ni para comer. Comí en la bañeza algo. Y el vídeo aquel lo grabé a la hora de comer cuando estaba cerrado. Para subirlo aquí al canal que luego esto lleva edición, un trabajo ingente que la gente no se imagina. Que cuando le incendió la ferretería Ruiz fui corriendo grabé 15 minutos vine corriendo edité y para subir esos 15 minutos me llevó su tiempo. Tres horas. Por ADSL. Ahora ya tengo fibra, pero... En fin. Para dar una información rápida pues me ha costado y se ayuda y no tengo medios. No tengo medios. Porque nadie colabora porque todo lo que hago básicamente es gratis. De Fon House por ejemplo nunca se ha anunciado. Que yo sepa, vamos. Otra vez oye, que le han entrado a robar al hotel Infanta Mercedes. Le habían robado las máquinas tragáticas. Oye, que vas allí y no quieren que des la noticia porque el de las máquinas no quiere que se sepa que los ladrones van a lugares donde tienen máquinas porque entonces les dejan de utilizar las máquinas recreativas o de tabaco o las que sea y entonces la gente no quiere tenerlas en el bar y entonces te niegan la mayor. Coño, tengo yo sé de primera mano y tengo esta foto igual alguna foto de alguien porque por yudismo ciudadano por WhatsApp algún cliente que estaba allí te ha visto la foto y te ha dicho mira, te ha visto la máquina rota abierta, etc. y te ha mandado la foto y vete allí. No, aquí no ha pasado nada me dijo. No me toques los cojones. Tú piensas que te está riendo de mí que no ha pasado nada sé que te han robado di, no quiero decirte nada pero luego te amenazan no publiques nada ¿cómo que no voy a publicar nada? Mira, esto me lo hizo Embutido Rodríguez no le he pedido la publicidad desde entonces no sé si se la anuncia se la anuncia Embutido Rodríguez siguiendo la tradición no me publiques que me han robado ¿qué? A ver me mandó subdelegación de gobierno fuente oficial que te habían entrado a robar a la fábrica yo fui e hice una foto pero de 200 metros de la fábrica todavía me vieron unos superarios esto lo conté en otro episodio y pensaba que yo era el ladrón que volvía a no sé qué y me anotaron el número de la matrícula en la Guardia Civil investigando la matrícula mía y luego me llamaron para que no publicase la noticia de que les habían robado porque dicen que los ladrones no tienen el periódico la gente no lo lee en los bares dicen que los ladrones lo leen fíjate y entonces que verían que es más fácil entrarles a robar y que les volverían a robar este razonamiento se da en León en el País Vasco no en el País Vasco todo el mundo publica noticias de robos Paramo también me llamó cuando entramos a robar todo a hecho en la avenida Portugal hace unos años joder porque me creí que lo del para morir en la calle es la entrada vale que te denuncie por invasión de propiedad privada o sea fijaros la de problemas que tenemos a la hora de informar y es a lo que venía hoy a decir que la gente no valora yo ayer pues ya no vi casi el final de la serie estuve y eso que tengo a Adrián que me mandó las fotos por Whatsapp llegó de los primeros el lugar del accidente si tengo que hacer yo 14 kilómetros y de 14 vueltas pues y además luego la policía igual no me hubiese dejado acercarme tienes que utilizar zoom igual no te dejan grabar etcétera o sea es complicado y luego todo este trabajo de ponerte a mal con las fuerzas y cuerpos de seguridad para que te rían con sorna ay pues sí pues había pequeñas explosiones bazar de la calle de lo que estoy hablando pues eran los botes de spray de pintura que vendía pues oye la gente estaba en la calle que cojones sabe la gente que está explotando dentro pues dicen que pequeñas explosiones pues pequeñas explosiones y así lo pusimos pues ya como que éramos un periódico malo que se reía de mis actualizaciones joder no tenéis ni habéis tenido ni tendréis nunca un periódico que os cuente una noticia al momento al instante como la bañeza hoy que por cierto luego decían que era un copia y pega de otros la primera noticia el primero en dar la noticia de la explosión de ayer y este periódico ha dado noticias antes que el diario provincial o al mismo día hemos publicado en papel un pleno de estos cuando la polémica que había de los siete alcaldes la misma tarde cuando el pleno fue al mediodía la misma tarde había una hoja doblada en los periódicos en los kioscos contando lo que te había pasado esa misma mañana es que esto es increíble y muy poca gente valora el trabajo ingente esto de tener algo actual porque una de las cosas que ha tenido la bañeza hoy por hacerse a fotocopias como se empezaba a hacer ahora ya no se hace a ver si imprime pero durante muchos años se hizo a fotocopias era la posibilidad de imprimir ahora las fotocopias y dar en el momento la noticia mientras el otro tiene que mandarlo a la imprenta y en la imprenta te tarda uno o dos días yo puedo meter una hoja y sacar una hoja de ahora para dentro de la mañana para la tarde y esto no lo has oído valorar mucha gente y la gente oye periodista periodista con honor y además plural independiente he criticado al país hoy he criticado al PP he criticado a todo el que haya criticado nunca me he vendido a nadie ni por publicidad institucional he perdido publicidad de la junta de la diputación de todas las instituciones y organismos pero he dado todas las informaciones de las carencias de la necesidad de ubis móviles que luego las pusieron de la necesidad de un hospital comarcal que bueno mejoraron algo pero y de la necesidad de un parque de bomberos que ahora parece que vamos a tener una tercera categoría algo así vamos a tener eso pedir esas cosas necesarias me ha llevado a enfrentarme con la gente pero la gente con la gente con los políticos pero la gente los ciudadanos me tendrían que aplaudir por decir bravo gracias Emilio por todo lo que has hecho en vez de pararse a criticar muchas veces sin saber por cierto muy buenos días desde mi humilde morada hoy hoy no es mi despacho hoy esto es mi casa hasta luego si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like